Lamentablemente, una de las víctimas falleció por el exceso de droga que le habían suministrado. Veamos. Utilizaban sus encantos para engatusar a sus víctimas. Jocelyn Díaz Rodríguez y Alicia Rocheri Manayay Reyes buscaban incautos en zonas exclusivas de la capital para seducirlos, pepearlos y robarles todo lo que tuvieran de valor. Así, captaron a estos tres hombres en Miraflores. En ese momento, aparecen esta banda criminal de peperas, integradas por Jocelyn Díaz Rodríguez, de 30 años, y Alicia Manayay Reyes. Ella y Alicia tienen la característica de un atractivo físico considerable, y es la manera como engancha a este grupo de amigos, y se dirigen al departamento. Al departamento de propiedad de Alejandro Manuel Sánchez Gavidia, en donde continúan ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo unas hamburguesas. En esta cámara se observa cómo ingresan junto a sus víctimas al departamento, en cuyo interior uno de ellos pierde la vida por el exceso de la droga administrada. Este sornífero, que mezclado con el alcohol, inmediatamente le hizo efecto a Bruno Fernando Medina Zúñiga, quien comenzó a sentir los estragos e ingresó a uno de los dormitorios para descansar. Es así como continúan todavía media hora más, una hora más, y todos caen, todos caen lamentablemente ya bajo los efectos de este sornífero, y estas peperas empiezan a sustraer todos los objetos de valor. Tenemos teléfonos de alta gama, así como también tarjetas de crédito, y aquí vemos la causa de muerte, edema cerebral y hemorragia pulmonar. Y una vez que se despiertan, al día siguiente, constatan que Bruno Fernando Medina Zúñiga había fallecido. Estas dos mujeres se fueron horas después del departamento directo a comprarse zapatos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la policía viera con ellas y sean capturadas. Estas mujeres se encuentran en manos de la fiscalía.